Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. El otro día grabé, después de por lo menos dos años, un vídeo que os enseñaba mi habitación y eso. También pregunté si os apetecía ver un vídeo en el que os enseñara mis tatuajes, os hablara sobre ellos y demás, y la mayoría me dijisteis que sí. Y además es un vídeo que a mí me gusta mucho ver en otros canales y que tenía ganas de grabar, así que aquí lo traigo. Bueno, antes que nada, decir que yo solamente tengo cuatro tatuajes, que son bastante pequeñitos y tal. Os iré diciendo el precio, más o menos, el tatuador en el que me lo hice, el dolor, más o menos, y el significado. Y nada, vamos a ello. Bueno, a ver, para contar bien la historia de cada tatuaje, tenemos que remontarnos un poco años atrás. Yo siempre había dicho que, o sea, estaba a favor de los tatuajes, de que la gente se tatuares y eso, nunca estaba en contra. Pero yo siempre decía que yo no me tatuaría porque me da miedo, me daba miedo el hecho de que algo fuera para toda la vida. Básicamente eso, yo siempre decía que no me veía con tatuajes y tal, hasta que se me ocurrió que sí que me gustaría tatuarme la huella de mi perro. Como sabréis mucho, pues yo tengo perro desde hace casi 14 años. Decidí que si algún día me tatuaba sería la huella de mi perro, o una huella pequeñita que simbolizara el amor por mi perro y por los animales. Entonces, llegamos al año 2018, que para mí, pues bueno, los que me conozcáis bastante sabréis que fue un año muy importante en mi vida. Entonces, fue como que ese año empecé a hacer cosas que nunca antes me había atrevido, intenté quitarme miedos, etc. Y una de las cosas que dije fue, me voy a hacer el tatuaje de mi perro. Ese fue el primero que me hice junto a otro porque ahí viene el segundo tatuaje. Para mí, mi abuelo siempre ha sido una persona muy importante, se fue cuando yo era muy pequeñita, pero aún así es como que siempre ha estado presente en mi vida y yo quería tatuarme algo que tuviera que ver con él. Pero no sabía exactamente el qué porque digo, o sea, no tengo nada, ningún símbolo, ninguna frase, ni nada que me pueda recordar a él. No sé por qué me vino a la cabeza y dije, ¿y si me tatuó la inicial? Entonces, o sea, mi abuelo se llamaba Antonio, ¿vale? Y a partir de aquí viene lo curioso, que dije, bueno, pues me puedo hacer una A pequeñita. El tatuaje en sí, en un principio iba a ser la A de Antonio por mi abuelo. Pero luego pensé, a ver, mi abuela, o sea, mi abuelo por parte materna se llama Antonio y mi abuela por parte paterna se llamaba Antonia. Digo, pues también puede ir por ella el tatuaje, pero es que además la palabra abuelos en general empieza por A. Digo, bueno, pues así es como que un homenaje a todos mis abuelos. Pero es que además que también pensé en su día, me gustaría llevar algo, algún tatuaje con mi hermano, algo pequeñito que lo llevemos los dos o que me recuerde a él. Y mi hermano se llama Alvaro, entonces la A también podría ser por él. Y ya a partir de ahí fue como, joder, o sea, la A de la palabra amor, de la palabra amistad, de la palabra alegría. No sé, o sea, había, encontraba como muchas palabras positivas que empezaban por A. Y al final dije, me lo hago sí o sí. ¿Cómo le cogí la huella? Que eso es algo que yo, por ejemplo, me vi perdida en plan de, ¿cómo cojones le cojo la huella a mi perro? Si tenéis un perro tranquilo, que se deja hacer lo que sea, etc., será más fácil, o sea, con, no sé, con tinta, fotocopiándosela. Y mi perro, los que me conozcáis de hace tiempo y veis mi historia y demás, sabréis que es un poco nervioso y arisco. Entonces no es manejable, o sea, no le puedo coger la pata sin que me muerda o sin que se vuelva loco. Entonces me acuerdo que un día aproveché que le habían hecho una pequeña operación y estaba anestesiado, y dije, además lo tenía yo en brazos, y dije, coño, este es el momento. Le pinté la pata, que también habéis visto en esa opción, le pinté lo que son las almohadillas, con pintalabios, un pintalabios rosa, se las pinté ahí todo lo que pude, y en un papel se la puse. ¿Pero qué pasa? Que lo puse en la mesa el papel y luego puse al perro encima, entonces como que se movió un poquito. Vale, que esto lo explico porque cuando veáis el tatuaje lo vais a entender. Entonces yo fui a hablar con Ramón, le enseñé la huella de mi perro, tal y cual, y eso. Me dijo que los dos tatuajes juntos pues serían 60 euros. Yo le llevé el post-it con la huella plastificado para que no se corriera el pintalabios ni nada, y él me dijo que en su opinión quedaría mejor así tal cual, o sea, con el movimiento ese de que se hubiera corrido la tinta, etc. Porque si no, decía que iba a aparecer como una huella cualquiera sacada de internet. Entonces hay mucha gente, ahora estaréis viendo aquí en pantalla la foto del tatuaje, hay muchísima gente que cada vez que me ve el tatuaje me dice pero te lo han tatuado mal, ¿no? Pero se te ha corrido la tinta, ¿no? Y yo lo tengo que explicar siempre que no es que se haya corrido, que es que el tatuaje está hecho así a propósito. Lo que os he contado de que decidí hacerme la A, tanto por mi abuelo como por mi hermano, dije, coño, ¿y si cojo y le digo a mi hermano que me escriba en la A? Sin decirle nada, le dije, escríbeme en este folio una A, mayúscula. Y me dijo, ¿para qué? Le digo, tú escríbelas. Entonces me hizo una y ya cuando le dije para lo que era, empezó como a intentar hacerla mejor, más bonita, más tal. Le digo, no, no, no. Al final, la primera fue la que más me gustó, la más simple, y es la que me hice. Entonces eso, yo le llevé la huella y el papelito con la A. Entonces aquí estaréis viendo eso, la foto de la huella, que ya la habréis visto, y aquí la foto de la A. Y he de decir que me dolió más la A que la huella. Yo creo que será por el sitio en el que está hecho, no tengo ni idea. Pero, a ver, es que realmente no es dolor. Es que no sé explicaros, pero yo tenía como mucho miedo con el tema dolor, porque, claro, la gente era como, a ver, doler duele porque es un tatuaje, te están clavando agujas, pero es soportable según el sitio, no sé qué. Y me acuerdo que eso se me quedara grabado. Hace muchos años le pregunté a mi prima que si dolía tatuarse. Y yo me acuerdo que en esa época yo usaba la Silkepys. Y la usé dos veces, porque es que me dolía horrores. Y ella la usaba y soportaba el dolor. Entonces me dijo, mira, tatuarse es como la Silkepys. Y entonces yo decía, no voy a poder tatuarme en la vida. Pero he de decir que no, que no me dolió apenas. Noté como unos pinchacitos, pero lo normal. Y eso, y cuando ya pasó al de la huella, que era un poquito más grande y con más tinta, porque estaba relleno y todo, ya estaba cagada. Y es que casi ni lo noté. Siguiente tatuaje, que es el tercero que me hice. Este me lo hice en finales de mayo o principios de junio, no recuerdo muy bien. Del año pasado, de 2019. Viendo tatuajes y demás, dije, a ver, tengo como todos muy bien. Frases, símbolos, cosas que tengan mucho significado para mí. Pero si me quisiera tatuar algo que simplemente me guste, ¿qué me haría? Y por la cara, se me vino a la cabeza. Digo, a ver, algo que a mí me encanta y que me describa perfectamente, ¿qué puede ser? Y dije, un atardecer. Y me dio por buscar en internet, en Google puse, atardecer, tatuaje, minimalista, tal, pequeñito. Y me salieron varias fotos, la típica ola, una ola de esas con unos rayitos. Pero vi uno que me encantó. Y dije, guau, yo me quiero tatuar eso. Y yo creo que es la primera vez que se me metió en la cabeza tatuarme algo que hubiera visto. Claro, es que yo cuando lo busqué, no digo, ¿cómo se puede tatuar un atardecer? O sea, no se me ocurría. Y cuando vi ese, me encantó. El caso que para mi cumpleaños del año pasado, que cumplía 23 años, pues la que era mi pareja en ese momento, me regaló. Es verdad que yo me tiré como dos meses o más diciendo que quería un tatuaje, que quería un tatuaje. Que a ver si me regalaban por mi cumpleaños un tatuaje. Pero pensaba que no iba a caer la breva. Pero sí, en mi cumpleaños, la que era mi pareja, pues me regaló un vale para un tatuaje. Y yo, se me vino a la cabeza y dije, pues me hago este. Pues ya que es un regalo, pues me voy a hacer este. Porque además, un poco como que lo relacionaba con él. Por cosas mías, nuestras, lo relacionaba el tema del atardecer con él. Ese fue el único que no me hice en Ramón. Porque, claro, al regalármelo él, pues él lo compró el vale en Jorge Cortés. Entonces, fui, le enseñé la foto que había encontrado por internet. Le dije, mira, quiero este tatuaje, tal y cual. Y es verdad que él, o sea, en el tatuaje que yo vi, eran tres olitas. O dos, dos olitas creo. El sol con unos cuantos rayitos y ya está. Y él me lo diseñó un poco diferente. Que al final me gustó más. Me dijo, mira, le he puesto más rayitos. Y otra ola más. Y digo, vale, perfecto. Ahora estaréis viendo aquí una foto. Entonces, ese que no me dolió. Nada. Y el precio, a ver, fue un regalo. Pero creo recordar. Porque, a ver, yo estaba allí cuando él pagó y eso. Creo recordar que fueron 35 euros. Y bueno, eso. El significado, pues básicamente, toda la vida, desde que tengo uso de razón, me han flipado los atardeceres. Siempre me han flipado el hecho de, aunque no sea en el mar, el hecho de ver el cielo naranja, esa mezcla de colores. Encima, como yo vivo en una ciudad de mar y además que está rodeada de mar, prácticamente como si fuera una isla, casi. Pues, por suerte he visto unos atardeceres increíbles en toda mi vida. Y siempre ha sido algo como que, yo qué sé, mi momento de paz del día. Pero, desde el 2018, como os digo, me acuerdo que cuando lo estaba pasando tan mal en esa época, bueno, los que eran y son a día de hoy, pero en ese momento eran prácticamente mis únicos amigos, me iba a la biblioteca por las tardes y a eso de las 7 y media, 8, le decía a ellos, ¿me podéis recoger, por favor, que estoy agobiada de estar aquí en la biblioteca y me apetece tomar el aire y tal? Y siempre me recogían, casi todas las tardes ya se convirtió en rutina. Y nos íbamos a dar la vuelta al Hacho, que los que seáis de Ceuta sabréis, el Hacho es un montecito que hay aquí en Ceuta. Y hay un mirador, que se llama San Antonio, en el que se ven unos atardeceres increíbles. Y os juro que por muy mal que hubiera ido el día, eso me llenaba. Y desde ahí, pues los atardeceres para mí fueron como muchísimo más importantes, era como lo que me ayudó a estar bien. Ya a partir de ahí, pues cada vez que tenía un mal momento, me iba a andar o me iba a la playa, me iba a donde pudiera haber el atardecer y de verdad que era mi terapia. Los que me sigáis desde hace, por lo menos eso, un año y pico, dos años, veréis que muchísimas veces, cada vez que tenía un mal día o os encontraba un poco baja de ánimo o lo que fuera, ponía una foto de un atardecer en las historias de Instagram con la frase Todos los días sale sol chipirón, que ya sabréis que es de una canción muy conocida desde hace muchos años. Da igual lo malo que haya pasado hoy, da igual lo mal que haya ido el día, da igual con quién haya discutido, da igual lo que me haya pasado, da igual si he llorado, da igual si me he estresado, que siempre va a estar este momento para ver el atardecer y saber que mañana será un nuevo día y volverá a salir el sol. Y por último, el último tatuaje que me he hecho estaba entre dos frases que tenía ganas de tatuarme, que una es esta, la que al final decidí, y la otra es el lado bueno de las cosas. La frase es, todo pasa por algo. Siempre he pensado que esa frase es totalmente cierta, o sea, todo en esta vida, todo pasa por algo. Y lo que no pasa, también es por algo. Y la vida está llena de señales, yo, quien me conozca, mis amigas, mi familia y eso, sabe que yo soy una persona muy de señales, de agregué en el karma, de todo ese tipo de cosas. Siempre lo he pensado, pero ese año fue como que me di mucha más cuenta, porque a raíz del mal momento que pasé, que bueno, que fue una ruptura, o sea, tampoco tiene mucho misterio, pero fue una ruptura de muchos años y lo pasé bastante mal. Entonces, vale, sí, lo pasé muy mal, etcétera, etcétera. Pero luego, con el tiempo, me fui dando cuenta de que, gracias a eso, conocí a muchísimas personas que a día de hoy son mis mejores amigos y es que no consigo la vida sin ellos. Entonces, supe desde ese momento que quería llevar tatuada esa frase. Y nada, pues, en un principio yo este tatuaje me lo quería hacer aquí. No sé si es preciosa. O sea, esto es la... esto del codo, la... ¿cómo se llama? Bueno, la curva del codo. Pues justo debajo, me quería poner todo pasa por algo. Pero, como os he dicho al principio, mi mayor miedo era el tema de las oposiciones. Entonces, al final, pues decidí hacérmelo aquí. También me la dicen Ramón. Esta me costó 35 euros. Y el dolor, igual, o sea, es que apenas me dolió. Y de verdad, que para que yo diga que un tatuaje no duele. No... o sea, había momentos en los que, sobre todo creo que fue por esta zona, sí que me pinchaba más, pero... Yo fui, le dije la frase que me quería hacer y estuvimos buscando fuentes. Claro, tiene millones de fuentes. Entonces, tampoco las vimos todas. Yo le dije más o menos, mira, quiero un estilo así. Le saqué una foto de internet, de otra frase, le dije que era un estilo así. Y me estuvo enseñando a las más parecidas. Y dije, venga, pues esta. Y como veis, pues... Es así como alargadita. No sé, esta letra me encanta. Y bueno, pues... Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Que... Me dejéis, como siempre os digo, en los comentarios. O por mensaje privado, por donde queráis. Ideas de vídeo que os gustaría ver. Y... Y si vosotros también tenéis tatuajes, os gustaría tatuar, os contadme cositas. Que me encanta hablar con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote gigante.